...es un jugador baito igualado... ...quien coja la pelota es el que gana. ¿Quien coja sin meterla? ¡No! ¿O Pablo? ¿Vosotros cogerla? ¿Vosotros? ¿Y yo? ¿No? ¿Vosotros? No, no, vosotros tenéis que estar pendientes del juego. ¿Vosotros tenéis que estar pendientes de la jugada? ¿Eso te va a hacer? Sí, 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 claro. te amo me hable yo lo tengo en cariño es esta ultima acción ya ¿no? si esta es la ultima vamos a pegar vamos a pegar ando ando ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! con un banco correcto con un banco con un banco CARTO CORRECTO V vomiting hill